Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Nada, encantado, José Luis. Te quiero hacer dos preguntas muy directas, muy jurídicas, que yo creo que pueden esclarecer mucho de lo que estamos hablando. Parte 1, porque yo lo separaría, la famosa historia del contrato, ni siquiera es de Tomás Díaz Ayuso, ni siquiera es del hermano. El hermano trabaja para hacer una serie de servicios para una empresa, Priviet Sportiv, que es la que firma ese contrato de adquisición de mascarillas y de puesta a disposición de la Comunidad de Madrid, por valor de 1,5 millones. Te voy a preguntar por eso, por la legalidad o ilegalidad, si eso puede tener algún viso de acabar en una cuestión con problemas jurídicos pasando por tribunales, y luego te voy a preguntar por el espionaje. Pero vamos con la primera. ¿Tú le ves desarrollo jurídico a esa contratación, a que se le pueda afear algo? Pues ninguna. El señor Casado insinuó que Ayuso se había beneficiado indirectamente, y recalcó el término indirectamente. Si Ayuso se hubiera beneficiado indirectamente, directa o indirectamente, de ese contrato, y hubiera tenido algo que ver con la contratación, pues sí, hubiera incurrido en un delito. Pero claro, Ayuso decía, bueno, demostrarlo, porque hay que demostrar. Primero, que intervino en esa contratación, no estaba en la mesa de contratación, luego no pudo intervenir. Segundo, que influyó sobre ella. Nadie ha dicho nada sobre esa influencia. Tercero, que se benefició. Es decir, que parte de ese dinero tenía que haber ido a su cuenta. Nadie lo ha acusado de eso. Es decir, fue una acusación sin ninguna base más. Ni siquiera se alegó ninguno de los tres hechos principales, objetivos que he citado para acusarla. Pero yo quiero aquí hacer mención de un hecho que parece que pasa por alto. El artículo 417.1 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo o oficio y que no deben de ser divulgados, como es todo lo que ha trascendido del hermano de la señora Ayuso, si se trata de secretos de un particular, se les condenará a penas de prisión de dos a cuatro años de cárcel. Claro, por ahí, por ahí, José Luis, claro, esa era la segunda pregunta. Es decir, en la otra parte de esto que estamos hablando, la parte que tocaría precisamente haber desvelado, obtenido, logrado, me han pasado, tengo, me ha llegado, información fiscal y bancaria, ¿ahí sí podría haber visos de que esto acabe en tribunales? Hombre, claro, alguien de la agencia tributaria ha centrado el modelo 347 del hermano de Ayuso. Por eso no cuadramos las cifras. En el modelo 347 tienes que decir todo lo que has cobrado de una empresa durante un año. Durante un año, trascendió la cifra de 286.000 euros, que es lo que decía el señor Casado. Bien, pero cuando... Por cierto, José Luis, simplemente para hacer la aclaración, que nadie se piense que aquí salen multimillonarios por todos los lados, no es el beneficio, es lo que tú le facturas. Es decir, de ahí tienes que pagar los gastos, viajes, gestiones, vuelos, no vuelos, etcétera, etcétera. Exacto, pero es todo lo que facturó en un año. Pero en esa factura de la que se la acusa, no es esa cantidad, es otra menor, son 55.850. Pero el hecho de que bailen estas dos cifras significa que lo que se ha filtrado es el modelo 347. Y solamente puede salir de un sitio, que es la agencia tributaria. Ahora bien, esa información producto de un delito, es decir, aquí primero tenemos un delincuente que roba esa información en Hacienda y se mete por la cantarilla de la cloaca del Estado y aparece en un vertedero, que es la sala noble del Partido Popular, la planta séptima, de Casado. Es decir, cogen el fruto del delito, esa información, y se lo ponen a Casado encima de la mesa. El señor Casado tiene dos opciones, es un dilema. O denuncia inmediatamente que están espiando a personas vinculadas al PP o se convierten en cubridor de ese delito. Claro, si denuncia inmediatamente, que es lo que haría un hombre normal, un hombre que no estuviera vinculado a ningún tipo de mafia o delincuencia. Si denuncia inmediatamente, se obtiene, en primer lugar, un perjuicio para la persona que le ha dado esa información, que es el delincuente. Y, en segundo lugar, anularía como pruebas para investigar al hermano de Ayuso. Es decir, tú no puedes ir a un juez y decir, mira, he obtenido estas pruebas de forma ilícita y vengo que investigue a usted. El juez te va a decir que anula inmediatamente esas pruebas y no puede ser acusado, que no se pueden utilizar en un juicio penal contra el hermano de Ayuso. Es decir, el dilema de Casado es, o bien denuncio y, por tanto, perjudico a las personas que me han traído la información, que podrán estar vinculadas al PSOE o a la agencia tributaria que está controlada por el gobierno y, por tanto, por el PSOE, perjudico al PSOE. O dos, me lo callo y con ellos perjudico a Ayuso. Y elige esta segunda opción, beneficiar al PSOE y perjudicar a Ayuso. Al mismo tiempo, se convierten en cubridor del delito. ¿Por qué un presidente de un partido, que es de la oposición, tiene conocimiento de un delito y se lo calla? Y lo utiliza contra personas de su partido. Es que, y ahí entramos en otro asunto, que es presionar, utilizar información personal para presionar, obtenida de un delito, utilizar información obtenida de un delito para presionar a una persona para que se convoque o no convoque o se presente o no se presente a unas elecciones. Porque aquí estamos, el que amenace con revelar o difundir hechos referentes a la vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama o crédito, incurre en el artículo 100, en el tipo del 171.2 del Código Penal. Es decir, el chantaje. Lo que se hace con esa información, en vez de ir corriendo al juzgado de guardia o a fiscalía, lo que se hace es utilizarla para chantaje. Todo esto metido dentro de las cloacas del Estado, donde pululan todo este tipo de delincuentes, como no tiene otro nombre. Por otro lado, tenemos el comportamiento de la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero. Vamos a ver, cuando alguien se mete en la ficha o en el archivo de un contribuyente, queda la firma, se sabe quién ha sido, cuánto tiempo lo ha mirado, se sabe todo lo que ha hecho. Bien, y eso queda graduado durante seis años. Es decir, cualquier superior de la autoridad o funcionario del delincuente que ha obtenido esta información de forma ilícita, puede averiguar quién ha sido. Nadie en el Ministerio de Hacienda ha dicho, o no ha quedado rastro, no ha habido ningún tipo de delito, o quien ha delinquido es fulanito. Y abrir inmediatamente un procedimiento penal, porque esto está penado. No encubrirlo, porque si se encubre, se vuelve todo, desde la autoridad o funcionario hasta el ministro, se vuelven como encubridores del delincuente y del delito. Bien, lo que llama la atención, por último, es el expediente que se abre por, bueno, el hecho de contratar a un detective. ¿Qué explicación tiene contratar a un detective si ya tiene la información? Pues muy fácil. José Luis, intentar contratarlo, porque luego le vamos a escuchar al detective decir que él rechazó esa investigación porque la consideraba ilegal. ¿Intentar contratarlo entraría también dentro del tipo delictivo? No es un delito frustrado, pero es un delito y está despidificado y está penado, naturalmente. La tentativa del delito, la frustración del delito, está penado, naturalmente que sí. Luego, el hecho de que se concluya el expediente de forma satisfactoria, como ha salido en la prensa, es decir, antes de nombrarse instructor, el Comité de Derechos y Garantías dice que el expediente se va a quedar concluido satisfactoriamente. Quiere decir que el fallo del expediente, la resolución final, está realizada antes de que exista el instructor que lo investigue. Eso quiere decir que el fallo está predestinado. Pero hay dos preguntas que me hago. ¿Por qué el Comité de Derechos y Garantías no investiga si ha existido o no ha existido intento de espiar desde el propio partido a terceros? Y segundo, ¿por qué el Comité de Derechos y Garantías no investiga quién es el individuo que le ha dado a Casado la información procedente de un delito? Es decir, ¿quién es el delincuente que ha obtenido ese delito y quién es el delincuente que ha cogido esa información procedente de ese delito y se la ha llevado a Casado? Por último, ¿qué está haciendo la Fiscalía en todo esto? Porque esto es un cúmulo de delitos. ¿Por qué la Fiscalía no ha intervenido? La Fiscalía, en vez de estar interveniendo, defendiendo los derechos del ciudadano, lo que es su obligación, lo que está haciendo es no hacer nada para ocultar a los delincuentes que han delinquido dentro del Estado, utilizando información del Estado. Y por último, me ha llamado mucho la atención de que ni la prensa, ni generalmente los medios de comunicación, no han dado importancia al hecho de que desde el Estado se robe información particular de una persona para chantajearla. porque esto es motivo suficiente para la insumisión fiscal. Es decir, yo no voy a dar información a una banda de delincuentes y de encubridores de delincuentes que van a utilizarla o bien para dársela a mis enemigos, o bien para dársela a mis rivales, o bien para dársela a la competencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Y no investigando a quién nos lo hace. Es decir, el hecho de que no se investigue o no se castigue a los delincuentes que roban esa información, lo que está haciendo es primando ese tipo de actos delictivos. El Ministerio de Hacienda, con todo esto, se ha sumergido dentro de las cloacas del Estado y están desde allí chantajeando o dirigiendo, sacando información, dependiendo de los intereses políticos de quien los mande. José Luis, muy clarito. Muchísimas gracias, porque además has ido repasando todo lo que ha ocurrido. O sea, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, pues vaya repaso jurídico de la situación. Estamos ante un caso de enorme gravedad por cuanto el traficar con la información.